En Superdrogas Líder Por la compra de pañales para niños, estamos asaqueando estas toallas húmedas Enseguida de Merica Pava Me parece que él vino a Florida a comprar una moto y tenía otra moto para vender Una moto 125 XR negra Él venía de Cali a vender la moto y supuestamente a comprar otra Y desde el 4 de enero se ha desaparecido, sobre las 6 y media de la tarde llamó a la casa Que ya iba y no regresó Y como el 6 o 7 de enero en Florida aseguraron haberlo visto Y el 7 lo tuvieron creo que los de la policía, fue lo que nos dijeron Porque el carcelero dijo que lo había visto y que él estaba como drogado Entonces parece que le dieron escopolamina No, solamente hubo una llamada que lo vieron por acá por la Y, aquí en Pradera Y en eso estamos buscándolo Se pueden comunicar a los teléfonos al 316-770-5593 Al 321-599-84-89 O al del sargento 311-301-1323 El sargento de la CIGIN Que pues el día de que se perdió andaba con una camisa roja De rayas rojas, pantalón jean azul y zapatillas El oasis, centro recreacional y pesca deportiva Lo mejor, kilómetro 2, vía lomitas Un encuentro con la naturaleza El oasis El oasis es lo mejor